Bueno, aquí estamos en esta segunda mañana. Estoy con invitada, como bien marca ahí el Graf, con Micaela Mainero, que es concejal electa, fue elegida en las últimas elecciones y ya en poquito de tiempo asumiendo una banca. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás, Juan? Buen día, todo bien. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, es así, ¿no? Ya con el resultado consolidado, ya te sabía casi desde armado de listas, ¿no? Que tenías una posibilidad muy grande de ser elegida concejal. Pero bueno, había que contar los votos, se contaron, les fue muy bien. Y ya transitando el último tiempo antes de asumir, ¿no? El último tiempo antes de asumir, sí. La verdad que es como decís vos, ya era una banca que era seguro que entraba, pero que había que salir a la cancha y buscar esos votos. Fue una sorpresa que hayan ingresado tantos concejales. Si bien sabíamos que había posibilidades de tres, pero bueno, cuatro es un número importante que se suman al Consejo, bueno, con una mayoría de siete. Una mayoría de siete que van a tener a partir de diciembre, digo, que va a también generar un desafío grande para el oficialismo, digo, porque va a ser casi todo lo que pase dentro del Consejo va a ser como responsabilidad primordial de este oficialismo. Exacto, sí. Somos siete, yo represento al Partido Socialista dentro de esos siete, y la verdad que es un desafío, es un desafío grande, personal y también en conjunto, para trabajar, obviamente vamos a estar acompañando a la gestión de Leo en estos años. Pero bueno, también nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotros y ver cómo vamos a trabajar. Nunca se dio esta dinámica de siete concejales, entonces hay que ver cómo nos enfrentamos a eso. Bueno, y en el personal decías también un desafío muy grande. Vos venís con una militancia desde hace mucho tiempo, ¿no? Digamos, por ahí, no sé si todo el mundo te conoce, digamos, está bueno que cuentes un poquito tu recorrido en la política. Sí, yo estudié en Río Cuarto, profesorado de Educación Especial, y me recibí en Río Cuarto, me vine a vivir a Venado, y ahí empecé a trabajar en las escuelas como docente, y bueno, siempre trabajando desde las organizaciones sociales, en merenderos, en este último tiempo me sumé a vecinales, trabajando como vecinalista, la verdad que es un trabajo que me gusta mucho, y además militando en el Partido Socialista desde hace muchos años. Bien, hace mucho que empezaste, digamos, tu militancia política se inició en el socialismo. Mi militancia política se inició en el MNR, en la universidad. Que es la rama universitaria del socialismo. Exacto, es la rama universitaria del socialismo, con un proyecto de alfabetización para adultos, muy interesante, y bueno, ahí empezó, digamos, ahí me acerqué al socialismo, y bueno, después ya me afilie, ya tomé otras cosas ahí. Ya involucrándote en la vida interna del partido, digamos. Exacto, exacto. La verdad que sí. Y después de ese programa de alfabetización en el que trabajé, ya me vine a Venado, y acá, como te decía, empecé a trabajar en escuelas, merenderos, vecinales. Bien, o sea, la cuestión social claramente es lo que te atraviesa, digamos, lo que más te... Exacto, sí, uno de los ejes que voy a trabajar en el consejo es esto, ¿no? En la inclusión, ¿por qué? Vengo de la rama de la discapacidad, y es un tema que me interesa mucho, creo que hay muchas cosas por hacer en la ciudad con ese tema. Bueno, educación también, es otro de los temas que voy a trabajar, y ecología, medio ambiente, que la verdad me interesa mucho. Hago muchas cosas de mi casa, acompañar a la gestión también de Leo, ahora actualmente Charela, que están haciendo cosas, y bueno, acompañar en eso también. Bueno, la cuestión ambiental es una gestión bastante receptiva, bastante con iniciativa también sobre el tema. Entiendo que ahí no va a haber dificultades, digamos, para poder avanzar con proyectos. No, no, yo creo que no, y es un tema que es muy importante, que por ahí uno no le presta tanta atención, pero bueno, estamos hablando de nuestro futuro, estamos hablando de cómo cuidamos a nuestro medio ambiente, al mundo que nos rodee, en el cual vivimos, ¿no? Y ya charlaron, ya tuvieron reunión con el intendente, o con el resto de los concejales, ver cuál va a ser la dinámica. No, todavía no, ahora, justo esta semana vamos a reunirnos para ver un poco esto, de la dinámica, cómo nos vamos a dividir, cómo vamos a trabajar, y también conocernos un poco más, porque los otros integrantes de la lista eran personas que por ahí nosotros no nos conocíamos tanto, y bueno, digo, es un trabajo que nos tenemos que dar también. Conocernos, ver qué cada uno quiere trabajar y de qué manera, y bueno, y ponernos de acuerdo, como siempre. Sí, y ver cuál es el perfil de cada uno, ¿no? Obviamente que vos marcás tus temas de interés, para otros serán diferentes. Exacto. Eso es lo bueno también que se complemente el trabajo, ¿no? Es la idea, es la idea esa, complementamos, sí. Así que bueno, contentos. Sí, claro, imagino, estarán contentos. Y también, bueno, obviamente con esta cuestión que muchas veces tiene el concejal oficialista, que no sabe hasta dónde ir, digo, ya te va a pasar esto, ¿no? De decir, ¿hasta dónde voy con un proyecto? Porque por ahí, si es un tema de mucha centralidad, avanza el mismo Ejecutivo, ¿no? Esta cosa de ir consensuando también los pasos en... Exacto. Eso es todo un desafío, ¿no? Eso es un desafío, sí, que por ahí hay límites que los tengo que ver, porque yo quiero tal cosa. Bueno, eso hay que verlo porque, bueno, hay cuestiones ahí para ver con el Ejecutivo. Pero, bueno, hay también formas de elaborar esos temas que por ahí... Con el Ejecutivo y otras formas con voluntariado y ver de qué manera nos organizamos con temas que me interesa trabajar. Bueno, así como es muy favorable para el oficialismo este contexto que va a tener siete concejales, también, digo, hay, como bien marcabas, perfiles muy distintos que tendrán que sentarse a dialogar entre ustedes para poder ir para un mismo lado, digamos, ¿no? Con las diferencias, incluso cuando se generan frentes políticos también tan amplios, digamos, aparecen perfiles o posicionamientos ideológicos diferentes, pero, bueno, el desafío también para ustedes es lograr que eso conviva armónicamente. Sí, sí, yo creo que lo vamos a lograr y siempre a través del diálogo, de la escucha, que es algo que me parece importante en cualquier vínculo y relación, bueno, este caso laboral, que va a ser de esa manera, ¿no? Vinculándonos de esa... ¿Cuál es tu mirada del consejo hoy? ¿Cómo lo ves el consejo desde afuera, digamos, no? ¿Cómo ves la forma de trabajo? ¿Qué crees que te vas a encontrar? No, veo que es un consejo activo, bueno, mi pareja es actualmente concejal, si bien el trabajo del consejo es mucho en el territorio, veo que hay concejales que trabajan mucho fuera del consejo y creo que esa es la forma de trabajar, afuera. O sea, el trabajo está en el territorio. Nosotros tenemos que estar cerca de la gente, escuchar a la gente, o al menos es mi concepción de lo que yo pretendo hacer ahí, es eso. Una banca abierta para que la gente pueda sentirse cómoda de ir y plantear cualquier inquietud o algún proyecto, alguna idea que podamos llevarla a cabo. Y creo que es así, trabajando con las instituciones, con las organizaciones sociales. No encerrarse en la cuestión netamente legislativa de las reuniones y más, obviamente tienen que estar, sino que también... Obviamente que eso está, porque bueno, es necesario también, pero no solamente es estar con eso, sino también estar, como te digo, en el territorio. Y aparte es lo que a mí me gusta. No me veo encerrada en el consejo. Claro, en una oficina. No, 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 eso no. Bueno, y esta cuestión de estar con la gente también a veces es lograr que sea la famosa caja de resonancia, digo, que el rebote de lo que se encuentra desde las demandas de la población de distintos sectores poder llevarlo dentro del consejo, ¿no? Sí, 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 es la idea. Y uno siempre pasa que uno está trabajando, no sé, en la vecinal. Bueno, yo soy la vicepresidenta de la vecinal del barrio Ciudad Nueva, y ahí, claro, llegan un montón de reclamos y pedidos, y la gente tal vez no va hasta el consejo, no va hasta la MUNI, sino que ahí, en la vecinal, te llevan algún pedido, un reclamo, algo que necesitan. Bueno, entonces, estar ahí es muy importante. Bueno, el vínculo con las vecinales seguramente va a ser uno de los temas que también te va atravesando. Sí, 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 es otro de los temas. Y que ya hay un vínculo, pero bueno, hay que fortalecerlo y hay que darle una vuelta ahí a ver cómo se continúa con eso. O sea, ¿tenés definidos proyectos? No hace falta que digas, pero digo, ya ideas, temas puntuales, que si sobre este tema puntual quiero trabajar, ya tengo una idea de cómo encararlo. Tengo ahí algunas ideas, sí, tengo algunas ideas. Me estoy juntando con diferentes instituciones, que mi idea es esa, ¿no? Primero es hablar, es, a ver, bueno, nos juntamos, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son las inquietudes? Estoy haciendo algunas reuniones con instituciones que trabajan en discapacidad. Así que, bueno, ahí queremos ver el tema del compostaje también desde la mano del medio ambiente, la ecología, bueno, es algo que me motiva y me moviliza mucho, esto de poder generar algún sistema donde todos los vecinos puedan compostar en su casa. Digo, con eso, eso es algo que estoy ahí. Ya lo vengo trabajando hace un tiempo y ahora me gustaría como darle un poco más de forma. Darle una formalidad desde una ordenanza. Exacto. Estimular de alguna forma al vecino. Bien. Sí. Digo, cuando parece que está todo legislado, ya que me pasan los años, y hay sesiones todas las semanas, y te presentan cosas, pero siempre aparece el tema. Siempre hay algo. Siempre hay algo para aportar. Sí, hay un montón de ordenanzas, y también hay que ver eso. Bueno, ¿cuáles son las ordenanzas que hay? No creo que la función del concejal es hacer ordenanzas por hacer ordenanzas, porque hay un montón. Bueno, hay que ver cómo están funcionando esas ordenanzas, si están vigentes o no. Sí, bueno, ese es otro trabajo también que me parece importante. Bien. Alguien me decía el otro día, bueno, vas a tener que presentar ordenanzas todos los miércoles, cosas. Y le digo, yo prefiero presentar cosas de calidad y no presentar cosas por presentar. Para la estadística. Exacto. Está bien. Bueno, Micala, se viene un desafío enorme. Seguramente el vínculo será más permanente, digamos, ahora con la tarea legislativa. Seguro. Así que bueno, ya preparándote ahí para la asunción, bueno, todavía no hay fecha, nada, obviamente falta, tenemos un par de meses todavía largos por delante. Sí, supuestamente más o menos los primeros días de diciembre. Claro. Ese día estaban definiendo ahí qué día. Bien. Bueno, un bloque grande, van a tener que convivir entre todos los concejales oficialistas, pero bueno, seguramente será ahí con muchos temas para llevar adelante, que es en definitiva el desafío con el cual asumiste, digamos, la candidatura. Bueno, gracias Juan. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a la pausa y ya venimos.